¡Ajá! ¡Ajá! Cincuenta varas de gueto, Huitano Huitano, Huitano Huitano, Huitano La rosa negra, Huitano Por boca de San Pelito, Huitano Toda la negra tiene Huitano Cabeza de Caminito, Huitano Huitano, Huitano Huitano, Huitano Huitano Oye Toma Uy Aquí te quiero ver, papeo Míralo Oye Vasa a ver San Chancaya Eso es Toma negra Pues emo Hay que ver Eso es Toma 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 Mira Eh, 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 eh Oye Ajá Buena negra Ahora pues Agarren el terreno Por favor Eso es Ahí está, pero bien tarde Ajá Ajá ¡Jajajajajajajajaj ¡Oye! ¡Ocaio! Ahí está, pero bien tarde Así, 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 así ¡Oye! Vamos ahí Eso, díselo Aquí está, aquí está, pero tarde. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Agárrenle a chiquita! ¡Págale, págale, págale! ¡Ja! ¡Chiquita, pero cuidado! ¡Venga cachota, ¿qué? ¡Ajá! ¡Cacito! ¡Ahora, pues! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bagino! ¡Todo! ¡Se lo pade! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hue! ¡Que bater me dejó! ¡Que bater me dejó! ¡Que bater me dejó! ¡Que bater me dejó! Díselo, porque un poquito me estoy mirando, vaya, díselo. Díselo, porque un poquito me estoy mirando, vaya, díselo. Díselo, porque un poquito me estoy mirando, vaya, díselo. Díselo, porque un poquito me estoy mirando, vaya, díselo. ¡Viva! ¡Viva!